Esta tarántula está picando a esta persona Pero qué peligros puede traer la picadura de una tarántula Observen sus colmillos o quelíceros Todas las tarántulas son venenosas Y su picadura puede generar un fuerte ardor e hinchazón Si eres alérgico al veneno, inclusive podrías quedar sin respiración Por eso, si te pica una tarántula, ponte pañitos de agua tibia Y ve rápidamente donde el médico ¡Mupapa!